Hola a todos, hoy nos espera Pequeña Aventura del Agua con mi amigo que vive en la ciudad Nizhnykamsk, a donde voy ahora. Es la tercera ciudad en la República Tatarstán por el tamaño y el centro de la industria petroquímica más grande en Rusia, aunque Nizhnykamsk tiene solo 50 años. Y a pesar de que la zona industrial se encuentra en varios kilómetros de la ciudad, los desechos químicos contaminan el aire y el río. En 1982, Nizhnykamsk fue reconocido como la ciudad más contaminada en la Unión Soviética. Ahora más de 10 ministerios luchan por la ecología de la ciudad. Pero pasando por la tarde cerca de las fábricas, es imposible respirar. Como me explicaron los ciudadanos, la emisión de desechos pasa cada tarde, y en estos momentos mejor no estar cerca. Pero generalmente la ciudad es muy bonita, verde y bien mantenido. Y nosotros, mientras tanto, vamos a la estación de botes. Y nosotros, mientras tanto, vamos a la estación de botes. Amigos, quiero presentarles un amigo mío. Es chido, tiene un gran plan de hacer la vuelta al mundo en su yate que quiere construir por sí mismo, ¿me imaginan? Ahora tiene el yate más pequeño, pero quiere construir más grande. O comprar, no sé. Ha estado en Cuba y sabe un poco español. ¿Sabes español? Por cierto, se llama Marat. Hola a todos, me llamo Marat. Sueño con la vuelta al mundo en mi propio yate. Claro que no en este, sino en más grande. Y espero que vayan a encontrarme en sus puertos. Van a encontrarme en los puertos de sus ciudades dentro de un poco de años. Amigos, tiene las velas rojos, como en el cuento de Alexander Green. Este cuento me gustaba mucho cuando era pequeña, cuando estudiaba en el colegio. Sí, yo soy también romántica. Pero hoy no hay viento, no hay viento mucho, por esto las velas están solamente para la hermosura. Tenemos un pequeño motor, este. Por cierto, este yate pequeño, caben dos personas en su cabina. Es no muy grande. Conduzco ahora. El barco. Está de mosquimbo. Seguimos mucho. Seguimos como la luz ha llegado. We must never stop the way Birds dropping out of here in my hand Grasping into a life Life is happy but it's so insane We must merely make a stride It's very comfortable I'm wearing jeans ¡Qué insuido! ¡Chévere! ¡Clas! Además, Marat tres veces participaba en el viaje en el velero de madera histórico llamado Shtandart, que es la copia del barco de guerra construido por Pedro el Grande en 1703. Todos los miembros del equipo participan activamente. Como me contó Marat, hacían todo lo que hacen habitualmente los marineros. Zarparon, estaban de guardia por el día y por la noche, estaban en el timón, limpiaban la cubierta y cocinaban. Y se mareaban, incluido al capitán. En este barco, Marat ha estado en los mares Báltico y del norte, y en el océano Atlántico, y llegó hasta Canarias. Además, en este barco, filman las películas históricas a menudo. No sé qué contar más. Me inspiran las historias de la gente sencilla, que dieron la vuelta al mundo, sin dinero y financiación. Nada. Por ejemplo, el pensionista ruso, marinero Gvasjov, dos veces dio la vuelta. Construyó su segunda yate en el balcón de su apartamento. Había tan pequeño, menos de cuatro metros. Durante varios años dio la vuelta en este bote solo. La segunda historia, que también me inspira, la chica de 16 años, desde Holanda, Laura Decker, también dio la vuelta al mundo sola. Primeramente no querían permitirle eso, fue el juicio, querían privar los derechos paternales de su padre, pero al final ella ganó y pudo circunnavegar el mundo. Durante un año. Hay tales historias muy interesantes. Y después de conocerlos, entiendes que no existen los obstáculos reales para hacer este viaje. Existen solamente excusas, nada más. Esperamos que les gustó este video. Amigos, como siempre, hasta nuevos videos. ¡Pacá, pacá! ¡Chao! 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 ¡Chao!